¿Qué significado tiene esta victoria? Buenas tardes, hola, ¿cómo estás? Son tres puntos que en esta liga cuestan mucho, muchísimo. Todos los puntos cuestan mucho. Y en realidad siento que aún estamos un poquito lejos del fútbol que queremos hacer y que ya hemos hecho antes en los primeros partidos, en especial a nivel ofensivo. En la primera mitad no entramos muy bien, no jugamos contra un adversario cualquier, pero no entramos muy bien. Pero a poco y poco fuimos equilibrando, generando opciones. Y después aparece el gol de Tigres que nos pone el partido cuesta abajo. Pero si hay algo que yo tengo, debo y valoro todos los días, es la mentalidad que estos chicos tienen. Vuelvo a decir, es bueno empezar a perder, nunca es. Pero en realidad ellos siempre dan una respuesta, siempre. Puedes no ganar el partido, pero siempre están ahí. ¿Hay que corrigir? Pues se corrige incluso el entrenador, que a veces dicen, bueno, se equivocó en el planteamiento. Es fácil decir eso, pero ningún entrenador hace un planteamiento porque está solo, porque está lluvia. Hace un planteamiento en función del partido que tienes, del momento de forma de tus jugadores, y estudias el adversario, y traes siempre para el inicio del partido, por lo menos yo, y creo que todos mis colegas, los mejores para ese momento. Los mejores a nivel táctico, los mejores a nivel físico, técnico y psicológico. Y esos son los que pueden dar la respuesta. Entonces, después, no funciona. ¿Por qué pasa? Porque una cosa es hablarmos de algo que ya pasó, y vamos a comentar algo que ya pasó. Otra cosa es preparar algo que tiene que pasar, o que debe pasar. Y puede no pasar. Por un montón de cosas. Por falta de inspiración tuya, por error en el planteamiento, porque el adversario es mejor que tú en algún momento. Y ahí después tienes que corrigir. Y a partir de ese momento, pues, sentíamos que teníamos que ser un poquito, un poquito no, un poco más ofensivos. Reaccionamos, y ahí pegamos en el partido. Y como ya he dicho, cuesta abajo, y fuimos atrás del resultado. Y creo que al final, pues, es justísimo el resultado, y valor otra vez, uno y principal. Porque no es fácil. Porque yo sé que la afición sigue herida, sigue dañada. Pero, perdiendo no cero en casa, como estaba, como nos empujaron para la victoria otra vez. Y por eso, mi festejo en el final es para ellos y con ellos. Por, no sé, por una admiración extraordinaria, cuando ellos echan las manos al partido y juegan su juego, y los chicos sienten mucho eso. Y hoy, totalmente empujados para, con una creencia muy grande, era muy fácil empezar a pitar, empezar a insultar, era muy fácil. Pero ellos, como siempre, extraordinarios. Y cuando ganamos, yo me voy para casa, obviamente, feliz. Feliz por el trabajo de los chicos. Pero muy feliz. Muy feliz por saber que hay mucha gente que ama este escudo, que está feliz también. Entonces, una buena victoria. No jugando tan bien o como yo quería. Hay mucha cosa a corregir. Pero tampoco nos llegaron mucho. Y creo que la labor de los chicos es extraordinaria. La victoria es muy merecida. Continuamos con Adriana Maldonado de ESPN. Adelante, Adriana. Gracias, profe, por acá. Buenas noches, un gusto saludarle. Hoy, con este resultado, Toluca se va al segundo lugar de la tabla general. Hace mucho énfasis en el tema mental. ¿Cómo también mantener esa calma dentro del vestidor, sabiendo que todavía, lo menciona, la afición puede estar un poco dolida por lo que pasó en la Liga de Campeones? ¿Por qué ellos tienen esa sed de revancha, de entregar un título para tal vez calmar un poco ese descalabro que tuvieron? ¿Cómo calmar el vestidor con ese resultado? Y bueno, la semana pasada yo le cuestionaba sobre estos rivales y me decían, no son invencibles. Hoy se da esa primera prueba de que Toluca puede dar ese golpe sobre la mesa en esta parte del torneo. Hola, Adriana. ¿Sabes que hay un valor en la vida? No solamente en el fútbol. Hay un valor en la vida que mucha gente no tiene, que es la memoria. Hay que tener memoria. Y estos chicos tienen memoria de lo que pasó en el último torneo, de lo que deben a este club. Yo no estaba aún. Y de lo que quieren hacer por ellos y en especial por el club. Entonces, memoria de cómo empezamos el torneo, de los errores que hemos cometido, de los puntos que perdemos, algunos por errores infantiles. Obviamente, de lo que pasó en Conca Champions, eso nos va a marcar, obviamente, de forma negativa. No ahora, sino para la historia, porque fue una página muy mala. Pero lo que se debe valorar es, cuando caes, cómo te quieres levantar. Cómo quieres reaccionar a algo que pasó muy malo. Y tener la conciencia en realidad de lo que pasó y a partir de ahí hacer tu camino y tu trabajo. Y estos chicos han reaccionado y siguen en un camino de menos a más en la liga. Repito, no jugando en especial a nivel ofensivo, porque a nivel defensivo corregimos y acertamos algunas cosas. A nivel ofensivo en estos últimos partidos nos cuesta un poquito, pero hoy otra vez. O sea, en muchos momentos Tigres, el duplo finalista de los últimos dos torneos, estaba defendiendo en 30 metros. No es una crítica, atención. Nunca criticaré mis colegas y lo que ellos intentan hacer en el juego. Pero yo lo que estoy diciendo es que no es fácil entrar en ese, y nos cuesta entrar en ese, pero es nuestro trabajo, tenemos que hacerlo. Pero no es fácil, repito. Entonces, como ellos tienen memoria y saben lo que pasó, el camerino está, el vestuario está muy tranquilo. Muy tranquilo, consciente de lo que hemos hecho menos bien, consciente que vamos a tener otra semana para trabajar. Conscientes de que también, por ejemplo, muchas veces nos dicen, ah, jugaron muy bien contra Chivas y perdieron. Y las mismas personas después dicen, no, ok, ganamos pero no jugamos nada. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Solo criticamos, solo hablamos mal. Y yo no, yo no tengo ese trabajo. Yo tengo que valorar el trabajo de mis jugadores, corregir, criticar cuando tengo que hacer y valorar cuando tengo que hacer. Entonces, la clasificación es un momento, aún más porque la clasificación está muy pegada, muy cercana a las posiciones en la tabla. Así que, yo intento no mirar a la clasificación y no miro. La realidad es esa, es que no miro, no miro. Por lo tanto, veremos las cuentas al final. Queríamos estos tres partidos en casa. Continúo, en el primer día que me senté aquí, he pedido para que hagamos de esta casa nuestro fortín y está haciendo para el campeonato. Que continúe así, pues con esta ayuda extraordinaria, que continuemos en esto, en este camino. Y después es entrenamiento tras entrenamiento, partido tras partido. Y ya viene Juárez, vamos a ver cuando terminar en todos los partidos cómo queda la tabla. Pero eso no va a influenciar la forma como vamos a preparar el partido de Juárez. Siguiente pregunta, saludamos a Víctor Valdés de Dame Bola. Adelante de Víctor. Gracias, Mau. ¿Qué tal, profe? Víctor Valdés de Dame Bola. Muy bien, gracias. Dos partidos seguidos que Alexis Vega juega como uno de los dos puntas. Y ha funcionado porque contra Tijuana, en el segundo tiempo se cambia la dinámica del juego junto con Canelo Angulo y caen los goles. Hoy, en esa misma posición, hace gol Alexis Vega y el equipo gana. Si nos puede dar un análisis más a detalle de este punto táctico. Intento ser justo y intento todos los días que el mérito sea algo que se pueda recompensar en nuestro grupo de trabajo. Con once jugaremos. No fui yo que inventé a Alexis a nueve. Creo que Alexis ya jugó a nueve en otros tiempos en México. Entonces, fue solamente percibir que Iván en los últimos partidos no estaba bien. Y hay una cosa que yo no voy. Ser conscientemente es injusto. O que juegue este nombre o aquel. Juegan los que están mejores. Y ellos, porque nos olvidamos mucho de esto, ellos son humanos. Y hay momentos en que las cosas no te salen. Y entonces, cuando no te salen, tú, que gestionas el grupo, tienes que tomar decisiones. Y tienes que ser justo para los otros que están trabajando. Entonces, ellos tienen que sentir que estar mal no es un crimen. No jugar bien no es un crimen. La temporada es hecha de buenos momentos y malos momentos. Es muy raro que tengas una continuidad de buenas exhibiciones. Y yo solamente lo que hago es intentar ser justo. Y ser justo es trabajar para este club y hacer lo mejor que yo pueda hacer para este escudo. Porque nadie está por encima de este escudo. Ni yo, ni ningún jugador. Y ningún jugador va a jugar porque se llama Antonio Manuel. Y esto no es una crítica. Repito, porque los jugadores tienen derecho a no estar bien. Tenemos que protegerlos muchas veces. Protegerlos a ellos y proteger lo que es la parte más sagrada de mi trabajo. Que es la unión del grupo. Porque si el grupo se parte, si empiezas unos para derecha y otros para izquierda, chao. Entonces, yo lo que valoro, y he dicho también aquí en el primer día, que el mejor refuerzo de Toluca sea el colectivo. Y que el colectivo funcione independientemente de los nombres. Entonces, con la lesión de Robert, pues tenemos que, como siempre digo, un entrenador es un solucionador. Solucionador, solucionador, solucionador. Tiene que encontrar soluciones. No puede llorar encima de problemas. Porque las lesiones aparecen, los buenos y malos momentos de forma deportiva. Aparecen y tú estás aquí para encontrar soluciones. Y entonces, la semana de trabajo te ayuda a llegar a esas soluciones. Por lo tanto, Alexis, otra vez, muy importante. Volpi, muy importante. Brian, muy importante. Orantia, muy importante. Fede, muy importante. Escobar, muy importante. Toto, muy importante. Todos muy importantes. Incluso los que no entraron. Que se comportaron muy felices porque el equipo ganó. Y es eso que nosotros queremos. Última pregunta. Saludamos a Jesús García, de Vivo Sports. Adelante, Jesús. ¿Qué tal, profe? Preguntarle, saludarle con mucho gusto. Y preguntarle también, ya nos contó a nivel profesional, futbolístico. Ahora quiero saber, a nivel personal, preguntarle cómo se siente después de estos tres partidos en casa. ¿Qué siente después de esta victoria con el apoyo de la afición? Hoy que se vivió especialmente ese duelo también entre ambas aficiones, no dejando de alentar. ¿Cómo se siente y qué representa eso para usted a nivel personal? Y también otra, si me permite, hablando sobre las soluciones que ya mencionábamos, aquí junto con mi colega, esas soluciones se ha buscado también en alguno de los jóvenes de fuerzas básicas, con Martín del Campo, con Diego Abreu. Ahí ha visto algunas condiciones para que puedan subir y tener minutos. ¿Cómo ha visto ese tema también de los delanteros que vienen debajo? Gracias. Gracias. No creo que cómo está Renato Paiva sea lo más importante en este momento. En realidad, el entrenador nunca será, nunca será lo más importante en un partido de fútbol. Serán siempre los jugadores. Ni el entrenador, ni el director, ni el asesor de prensa, perdona. Pero nadie será más importante en un juego de fútbol que los jugadores. Entonces, ellos sí tienen que se sentir importantes por lo que están haciendo, por esas tres victorias en casa que eran importantes para nosotros. Solo tenía lógica decir, bueno, como yo he dicho, siete partidos, cinco fuera y dos en casa. No es que no puedas ganar fuera, pero está difícil ganar fuera, en especial después de tantos partidos como Toluca tiene no ganando fuera. Es otro reto que tenemos que pasar, pero esto es de los jugadores. Esto, como yo estoy, creo que se ha visto como yo estaba festejando, porque también es la adrenalina saliendo, las pulsaciones que yo siempre estoy controlando aquí. Pero me quedaré con los míos, con mi familia, porque una cosa te voy a decir, súper orgulloso de estar aquí, súper orgulloso del grupo de trabajo que tengo, de lo que estamos haciendo, pero también consciente que podemos hacer mucho más, consciente que debemos jugar más, consciente que falta mucho, que queda mucho camino. Y consciente también de que muchas veces no se valora el trabajo que hacemos. Porque León perdió aquí 4-1 y se ha dicho, ah, León, pues muy mal, León, flaquísimo. Y después León, en el partido siguiente con América, muy bien León con América, muy bien. Tijuana, Tijuana, perdió 1-0 con Cruz Azul, falló 4-5 goles inacreditables, 1-0. Pero pierde 3-2 con Pachuca, 3-2 con Pachuca. Empata 3-3 fuera en el Atlético de San Luis. Es verdad que no gana, es verdad que no suma. Pero cuando nosotros ganamos 2-0, ah, porque Tijuana está muy mal, porque Tijuana no sé qué. Y eso nosotros estamos encerrados a eso, en realidad. Muy humildes, muy tranquilos, conscientes del trabajo que estamos haciendo. Y lo que yo digo a los jugadores es, nosotros somos lo que hacemos, no lo que los otros quieren que nosotros seamos. No, no, no voy a dejar eso. Porque ellos que hablen en la cancha, unas veces peor, otras veces mejor, pero somos nosotros, nuestra identidad. Entonces hay que valorar también. Y después se hablaba, no, que el calendario es muy fácil y ahora llega Tigres y después América, y después Cruz Azul y después Pumas, no sé qué. Bueno, ganamos a Tigres. Y esto es así, partido a partido. Y yo contesté una vez, creo que a Adriana, vamos a competir. Pueden ser favoritos por el presupuesto, por la plantilla, por lo que sea. Bueno, la historia no hay muchos mejores que la historia de Toluca. Pero bueno, por lo menos la historia más alejada. No, nosotros vamos a jugar once contra once. Y Toluca no va a entrar en ningún partido a perder, ninguno, hasta que el balón empiece a rodar. Entonces, nosotros sabemos lo que estamos haciendo, lo menos bueno, lo mejor, los errores, lo bien. Estamos conscientes, estamos muy conscientes. Y las personas después que hagan sus análisis, nada más que eso. La otra pregunta era... Los delanteros, los jóvenes. Ah, pues esto, como te he dicho semana pasada, finalmente hemos tenido una semana para trabajar. Porque antes no daba tiempo ni para hablar con mi hija, cuanto más para ver los jugadores de... Está Nuno, mi asistente. Nuno está ahí, está mirando los partidos por la mañana de los sub-23 de la liga. Estamos hablando con Ciña y con la gente del club que conoce mejor las fuerzas básicas que yo. Porque no he tenido mucho tiempo y es algo que, como sabes, por mi historia me encanta. Pero tampoco voy a poner a alguien a jugar solo porque es de fuerzas básicas. Tienen que tener preparación, calidad para hacerlo. Ahí está Víctor, que está haciendo un trabajo extraordinario, muy paciente, muy humilde, tranquilo, esperando. Y bueno, y por ahí, con tiempo, porque ellos tienen que tener una cosa que hoy no hay, que es paciencia. Por las redes, por la internet, por lo que sea, por cargar en un clic y ya está. Pero eso en la vida no es así. Y la paciencia está muy cara hoy. Hoy en día muy cara la paciencia. Ellos tienen que esperar porque después tienen el agente y el padre y la madre que tienes que jugar y que tienes que jugar. Se genera una presión estúpida encima de un niño. Uno, un niño, porque nos olvidamos de un niño. Y muchas veces nos olvidamos de conectar vida con el fútbol, porque el fútbol hace parte de la vida, del día a día, del vivir. Del vivir es un juego que hace parte de la vida. Y nosotros nos olvidamos porque no, yo quiero que Toluca gane, yo quiero que juegue el Antonio, el Manuel, no sé qué. Y nos olvidamos que muchas veces ponemos presión en niños y hacerlos crecer muy rápido. Y yo sé lo que es eso en el Benfica. He asistido a muchos dramas, a muchos dramas exactamente por ese tema. Y hoy no sé dónde están esos niños con mucha calidad. Quiero terminar mi rueda de prensa, porque hoy uno de los nuestros, un utilero nuestro, llora la muerte de su madre por la mañana. Y es uno de nuestra familia, es uno de los nuestros. Así que quiero dedicar el grupo, él ya sabe, pero quiero dedicar esta victoria a él. Una madre es una madre, es incomparable lo que es una madre. Y en realidad perderla, hoy por la mañana cuando estábamos todos concentrados y preparando el partido, tuvo que salir rápido e infelizmente pasó. Darle un abrazo muy grande, es uno de los nuestros, hace parte de nuestra familia. Nuestra familia le dedica la victoria, que es lo mínimo que puede hacer, porque traer a su madre de vuelta ya no es posible. Entonces, darle cariño, recibirlo, estar con nosotros y dedicarle esta victoria. Gracias, profesor. Gracias. Buenas noches. El profesor Renato Paiva, muchas gracias, buena noche. Gracias. 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 Gracias.